Ayer vivimos un paro de labores en San Francisco de Macorís. Para mí, un paro insignificante. Sí. ¿Por qué? Porque las obras, aquí hay obras que si se ejecutan en el tiempo real, San Francisco de Macorís se va a transformar. Y el único gobierno, el único gobierno que le da la cara, y ustedes saben que es así, al pueblo es este, que vienen los funcionarios y dialogan. Hay un senador que coge los teléfonos. Hay una gobernadora que coge el teléfono. Aquí hay gente que le duele en los funcionarios del gobierno. Pero gracias a Dios, no hubo un herido, no hubo nada que lamentar. En cuanto a la huelga. Ese fue el único saldo positivo de la huelga. No hubo un muerto, gracias a Dios, no hubo herido. Eso sí, mucha gente en la calle lanzando piedras, verdad, con sus cosas, con sus movilizaciones, que madera de goma, como siempre, es la calle obstaculizada. Pero yo coincido contigo, Néstor, en parte, porque es que la huelga anterior, nosotros la hablamos aquí, la huelga anterior yo dije que no tenía sentido cuando tenía un gobierno que ya había prometido lo que iba a hacer, o anunciado lo que iba a hacer aquí, en San Francisco, y con un gobierno que apenas estaba comenzando y que tiene buena valoración todavía, independientemente de los huevos y los errores que ha hecho el gobierno, pero tiene buena valoración la gente y el presidente ni se diga. Entonces, y al final, pues la huelga, al final, tenemos el mismo resultado para terminar mi comentario y darle paso a mis compañeros, que el cual también pido que me respeten tanto a Angel Lizardo como a Camila Merejo, que son parte de este programa y son figuras públicas de este pueblo y del país. Hay que tener mucha cuenta con ellos. ¿Por qué se levantó el paro? Porque soltaron, entonces eso no fue el motivo. ¿Cuál fue el motivo para ti? El motivo fue, no, no, a las seis de la tarde se levantó porque soltaron los presos. Porque soltaron unos presos que habían agarrado. Entonces, ¿cuál fue el motivo? No, de que las reivindicaciones. Sí, pero que se levantó, eran 24 horas, se levantó. A las seis de la tarde. Porque soltaron unos presos. Entonces, el motivo era los presos. Entonces, debemos manejarnos y saber que que ya estamos demasiado modernos ya para esto de huelga y cosas así. ¿Entiendes? Hay muchas reivindicaciones también que hay que exigirlas. Y este es un pueblo luchador. Claro. ¿Me entiendes? Pero ya yo creo que lo llamado a huelga tienen que... No, pero no es que no sean, no es que eso sea antiguo lo de la huelga, porque el derecho a huelga es un derecho... Ya protesta, el derecho a protesta. Conquistado hace de mucho esfuerzo a nivel mundial el derecho a huelga. que se utilice el derecho a huelga para otra cosa. Para otros fines. Para otros fines, bueno. Sí, es un problema porque la huelga en sí tiene que ir porque es forma de protesta, de tu protesta y de tipo de cosas. Pero la forma en como la hacen aquí es que hay el que te el tollo y la daña, tú me entiendes, los ciudadanos aquí que salen armados a la calle y él no se podía salir a la calle por un terror. El método que utilizan y que el que no está se le pega también. Entonces lo que dice Néstor, ya en el gobierno pasado se entendía porque no resolvían, era una manera de llamar la atención. Pero ya ahora, sabiendo que pusimos el ejemplo de las guaranas, que si tienen esas necesidades, pues la comunidad, la junta de vecinos, no sé, con la persona de allá, pues se dialoga y se hace porque eso es lo que causa disturbios. Retrasa muchísimo, la gente tenga algún trabajo, pospone muchísimas actividades para al fin y al cabo que nada, absolutamente nada. Entonces lo que causan es disturbios, daño al medio ambiente, muchísimas cosas que no tienen sentido con solamente ahora que pueden ayudar a lo que llamar, decir las situaciones por las que están pasando y ya se resuelve porque ese es el punto de empezar a cambiar y se inicia de nosotros y tampoco ese método porque hay muchísimo. Si por ejemplo no funciona el diálogo, están las pancartas, están cosas más serenas que no hacer daño a cosas que realmente son de nosotros, que son las calles, las aceras, que mejor están dañando pero quieren que arreglen, que eso es lo que no entiendo. Pero mira, pero mira, el gobierno tiene su cuota de responsabilidad en esto porque, ok, hemos dado la buena valoración al gobierno por el hecho de que ha prometido y de que se está poniendo en función, o sea, escuchando a la gente de aquí de San Francisco, diciendo qué se va a hacer, todo eso, pero tienen que cumplirle a este pueblo, ya no podemos esperar más, el gobierno tiene que meterse en función con esto, yo sé que hay unos procesos de liberación que se lleva su tiempo, que la transparencia, porque tampoco es construir, porque si no se construye, se construye mal y volvemos a lo mismo, pero el gobierno tiene que acelerarse y ponerse en función con este pueblo porque si no, viene otra vez otra huella con lo mismo para lo mismo. Pongo con tú y toda la gente estaba a favor de la huelga, yo creo que un 98% del comercio y todo el mundo cerró, o sea, que todo el mundo estaba de acuerdo con esto, estaba todo el mundo de acuerdo porque nadie salió a la calle, nadie salió a la calle en esto, todos los negocios cerrados, oye, parece, ¿por qué usted cierra? un diablo de cuarentena parece ayer, ¿por qué usted cierra? ¿pero por qué cierra? Por el terror psicológico, por el terror psicológico la gente cierra, porque no quiere que le hieran o atraquen el negocio. Exactamente, eso es vandalismo de una vez se pone. Nadie estaba de acuerdo con eso, un 40% de la población tienen que llamar a la gente porque la otra vez cuando pusimos a llamar a la gente se hizo un sondeo ayer, flaco, ¿no se hizo un sondeo? pero el terror psicológico, el vandalismo, exactamente, el vandalismo, usted que tenga una tienda, una tienda de tenis, tenis enje, con los cristales, un llamado a huelga, ¿qué se le hace al que no cierra la puerta en la huelga? ¿qué le hicieron a Yoma? ¿a la publicidad? Valga la publicidad. Pero yo recuerdo que en una huelga, sin capuche, sin nada, porque la gente anda en vandalismo, yo recuerdo que en un paro de labores, al principal banco, a la sucursal del principal banco comercial de este país se tiraron a tiro. Entonces, es un terror, ya, tú puedes llamar a una huelga, yo puedo llamar a una huelga, ya las personas tienen en la mente que van a venir y me van a atrascar. Aunque en este movimiento huelgario no hubo atraco. No había mucho policía en la calle. No, no, no hubo atraco. No, no, sí, pero atraco como se hacían antes. ¿Qué van por allí atracando? No. El movimiento huelgario ese se dio bien, sin atraco y sin herido. Pero no que estoy mutado de acuerdo porque aquí la gente está en Navidad en pollo y puerco. Verdad. Buscárselo cheles. ¿Tú no pudiste salir? Hayas cobrado. ¿Tú entiendes? Había una fiesta el día antes. Yo tenía una botella para salir a cobrar. Había fiesta el día antes. No se pudo hacer porque la gente tiene miedo. Exactamente. Entonces, no me va a decir que eso lo apoyó un 100% la gente porque cerraron una puerta. Usted tiene que salir a preguntar casa por casa. Mucha gente de acuerdo con la huella. Claro está. Hay mucha gente que le duele. Muchos sectores. ¿Tú entiendes? Que suban el gas a todo el mundo. ¿Por qué no compra gas? Sí. ¿Eh? Yo puedo echar 200 gas. Yo no he hecho más de ahí. ¿Tú entiendes? Tengo un tanque comprimido que es chiquito que dura dos meses el gas. ¿Tú entiendes? Pero ya ese método debe cambiarse. ¿No entiendes? Y más cuando ya las autoridades han dado plazos y ya le dijeron que en enero que en diciembre. El gobierno tiene que tener cuidado porque, o sea, poner muchas expectativas con los plazos porque a veces con esto, o sea, el gobierno dice mira en diciembre vamos a arrancar pero ¿qué pasa? Que viene y surge un problema ya sea que se le escapa de la mano incluso por la lluvia hasta por la lluvia se pueden retrasar los trabajos. Entonces el gobierno tiene que tener cuidado ahí con la expectativa de construir las obras. Tenemos ahí y vamos a ver a José Mercado que es el dirigente del colectivo de organizaciones populares que para declaraciones para nosotros pues va a dar una valoración de lo que fue esa protesta. Adelante. Este paro fue una expresión del pueblo y a las autoridades que sostenían que era imposible realizar un paro ya en víspera de Navidad que le quede bien claro entonces que el pueblo es capaz de hacer cualquier sacrificio que de hecho lo es para reclamar que estas autoridades irresponsables cumplan con lo que se ha acordado. Que les sirve el mensaje que les sirva ese mensaje porque ellos habían desestimado cualquier posibilidad de que ese paro se realizara y para eso utilizaron un paquete de bocinas comenzando por una tal federación de juntas de vecinos que han creado y que son de gente que andan de rodillas buscando prebendas personales. Así lo decimos responsablemente. No le valieron su campaña y el pueblo entonces se paralizó. Un gran esfuerzo del pueblo un gran sacrificio en noviembre como ellos lo dicen lo reconocemos pero lo que ellos creían imposible el pueblo lo hizo realizable. Bueno, ahí estaba la declaración de José Mercado dirigente de la zona verdad del colectivo de organizaciones populares al lado de él estaba un amigo mío y que siempre respeto y que siempre va a tener mi cariño el señor Felipe Mena sí entonces un saludo a Felipe Mena amigo nuestro sí sí a Felipe Mena el derece la marcadilla que siempre está como tú yo no soy yo soy Lizardo Rosario soy familia de los Rosario la herencia no diga eso que ya no hay sentimiento ya que no quiera volver ella para atrás no quiero que que querían sabotear el llamado a huelga y acusó directamente a Ramón Flores Ramón Flores Federación de Junta de Vecinos de Junta de Vecinos atención Ramón Flores lo tacharon usted ahí no tiene el número Ramón Flores para llamarlo nos contactamos con Ramón dicen que está buscando qué fue lo que dijo está buscando peso asuntos personales la federación la federación de Junta de Vecinos son todas las juntas de Vecinos verdad sí de Mamá Tingó también está la unión de Junta de Odilín Morel la unión de Junta de Odilín Odilín de la patrona la gente que lo llame yo 725 08 05 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 usted estuvo de acuerdo con la huelga a Ramón que llame no cree que llame atención Ramón lo mencionaba aquí llame no Ramón Flores presidente de la federación de pelotas no es unión de Junta de Vecinos de Junta de Vecinos de la Unión de Vecinos Odilín la patrona la jefa Odilín Odilín ya lo encontramos no le quemen una goma frente a la casa usted asegurando con los grupos populares están haciendo cosquillas señores no no lo que tienen que hacer es dialogar los muchachos los muchachos los muchachos que van a hacer oye André Cueto amable para que la luz amable para que la luz y nos estamos viendo así estamos en vivo este programa es en vivo este programa pero oye 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 señores llame los sectores afectados la huelga que le tiran muchas bombas 809 725 0505 mira mira que ayer ayer lo que fue el sector San Martín verdad eso fue no sé si tenemos imágenes ahí de San Martín pero eso fue señores terrible aunque es tradicional porque una huelga donde no hay una batalla acamparle en el rabo el chivo lo bueno como dijiste ayer Néstor como dijiste ahora es que ayer no hubo fallecido o sea no murió nadie ni salió herido nadie y ayer pues también lo que era la castilla arriba y en los rieles también estaba complicado el asunto en la rotonda en la rotonda oye entonces mucho vidrio y mucha vaina un bobo la gente daba nervioso esos dos motoristas van a chocar nervioso era ya porque si le tiraban a uno en la rotonda señores no comparando el escenario con los otros escenarios anteriores se dio solo fue en San Martín que hubo un enfrentamiento ahí en cuanto a la huelga pero yo creo que no hay necesidad de huelga no bueno vamos a parar que resuelvan entonces no hay necesidad que falta para allá para los rieles no para allá falta de todo tiene 24 no 24 horas 24 horas lo que queda de la 24 habla la cosa como es lo que queda de la 24 bueno que tu viste cuando te tiró mami verdad se les resolvió pero que no es como antes cuando inician la 24 horas que duraba así había mucho ¿por qué tiempo? ¿qué tiempo? vendía toda la batería y los inversores ¿qué tiempo? en mi casa en el inversor déjame ver yo sé fue la otra semana fue una sola vez la otra semana que es un ver que tú estás diciendo que no sabes si fue la otra semana por ejemplo hay sectores por ejemplo los rielitos abajo necesitan pavimentar más la calle los rielitos saliendo a la basura saliendo a género saliendo a género para llevar a plantear a plantear exacto hay muchos barrios que están peores estamos tratando de comunicarle con Ramón Ramón Flores dirigente social un hombre cristiano no tengo tu frecura ahorita cuando hay coger el teléfono a veces sorprende que se señala Ramón Flores Ramón Flores hasta donde yo sé no tiene ese perfil pero vamos a ver arriba yo no entero que dice urbanización y quien puso eso dice urbanización los maestros y abajo dice los rieles urbanización los rieles y los maestros dice Camila es que tiene el mismo letrero dice urbanización los maestros y abajo dice los rieles hay un letrero en un palo y lo hay mismo frente a la farmacia que dice urbanización los maestros y los rieles si dijera urbanización los maestros pero que dice y amor dice y no le digamos y se llama Angel Angel no le digamos cuando dice y hay que mencionar las dos cosas entiendo bueno Ramón Flores como te sientes hermano te habla Néstor Flow dime hermano bendiciones firme positivo amén estamos en el aire en el mejor programa del país los osobros ajá lo estamos llamando porque aquí los dirigentes de la huelga del colectivo de organizaciones populares lo han acusado usted como de de bocinas de gobierno ajá si usted no puede ponga el 10 ahí usted no sabía eso el canal 10 de Telenor claro la mejor televisión pero es ahora que ellos están ahí no 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 estamos dando el reportaje lo queremos llamar para saber su opinión pero quienes hablaron ahí los José Mercado el vocero del colectivo de organizaciones populares que lo señaló directamente a usted usted el presidente de la federación de junta de vecinos verdad no yo no soy el presidente él mencionó mi nombre o mencionó la federación cuál es la cosa qué papel juega usted en la federación de no pero responda él mencionó mi nombre la federación no no le repito él mencionó mi nombre mire nosotros vamos a poner el video de nuevo para que usted escuche y vamos a poner el 10 y pongo el 10 a la cuadro no sé que es raro o no lo tiene puesto porque todo el mundo está con los asobros no siempre hay excepciones a las reglas eso no es lo que hay excepciones vamos a escuchar vamos a escuchar este paro fue una expresión del pueblo y a las autoridades que sostenían que era imposible realizar un paro ya en víspera de navidad que le quede bien claro entonces que el pueblo es capaz de hacer cualquier sacrificio que de hecho lo es para reclamar que estas autoridades irresponsables cumplan con lo que se ha acordado que les sirve el mensaje que les sirva ese mensaje porque ellos habían desestimado cualquier posibilidad de que ese paro se realizara y para eso utilizaron un paquete de bocina comenzando por una tal federación de junta de vecinos que han creado y que son de gente que andan de rodillas buscando prebendas personales así lo decimos responsablemente no le valieron su campaña y el pueblo entonces se paralizó un gran esfuerzo del pueblo un gran sacrificio en noviembre como ellos lo dicen lo reconocemos pero lo que ellos creían imposible el pueblo lo hizo realizable ahí está hello buenas no se escucha man man no se escucha aquí ahí está señores yo no creo que la junta de vecinos se preste para cosas así no creo que la junta de vecinos ayuda mucho a los sectores tanto sea la otra parte como están divididas no sé pero no creo que se presten para eso que se presten para eso pero no sé Gracias.